En lo que va del año, se evadieron al menos 18 detenidos en comisarías de toda la provincia. En el mes de febrero, se escaparon 5 detenidos de la seccional número 33 de Alto Comedero. Allí, arrestaron a la guardia policial. En abril, se escapó un detenido de la seccional número 2 del barrio Gorriti. En el mismo mes, se fugó un detenido de la seccional de Puesto Viejo, cuando era trasladado al hospital de Perico. En julio, se escapó un detenido de la seccional número 40 de Fraile Pintado, que luego fue recapturado. En esa localidad, arrestaron a toda la guardia policial. El 15 de agosto, se fugaron 6 detenidos de la seccional número 61 del Chingo. Al día de hoy, 2 continúan prófugos. A fines de agosto, hubo un intento de motín en la comisaría de Coronel Arias, con quema de colchones. En el lugar, la policía logró controlar el episodio. Este 3 de septiembre, se fugaron 3 detenidos de la seccional número 30 del barrio Mariano Moreno. Aparentemente habrían limado uno de los barrotes de las celdas, doblando el mismo, y bueno, por donde habrían podido salir y evadirse de la comisaría. Es un edificio nuevo, los calabozos están en el sector del fondo, donde siempre se encontraban. Bueno, en este momento estamos haciendo las pericias. Y aparentemente, luego de las 05 de la mañana. Se han inspeccionado los libros, hay registros hasta antes del relevo. Así que tiene que haber sido, no muy tarde, o mejor dicho, antes del relevo de la guardia, aparentemente ha sido en algún descuido del personal o algo político.